3, 2, 1, va. Paolo, buenas noches. Muchas gracias por tu tiempo. La primera pregunta va a referir a cuáles son las principales diferencias que has encontrado en la selección a cuando la dejaste antes de la Copa América y ahora que te has reincorporado. Primero que nada, muy buenas noches. Yo creo que no he encontrado ninguna diferencia. Creo que el grupo continúa el mismo. Si no hay dos o tres incorporaciones nuevas. Creo que ya los conozco a la mayoría. He encontrado un grupo con el mismo compromiso, con el mismo objetivo, muy maduro. Que claro, obviamente no hemos tenido un buen comienzo de eliminatorias. Y eso fue así también fue las eliminatorias pasadas. Pero nos estamos recomponiendo y creo que este equipo tiene mucho por mejorar. Hay jugadores, como lo dije hace un ratito, que se han incomodado y creo que se están confirmando dentro de esta selección y para que eso es muy bueno. Y así sucesivamente van a venir otros que también van a venir a aportar. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que siempre la selección tenga jugadores en abundancia, que vengan a aportar, que vengan a darle alegrías al Perú y nada. Y esperemos que así sea. ¿Qué nos faltó para ganar de Uruguay? Yo creo que el primer tiempo, voy a hacer un análisis así bien rápido. El primer tiempo no tuvimos chances muy, muy claras. Creo que estuvimos un poco imprecisos. Estábamos perdiendo mucho la pelota. Pero en el segundo tiempo creo que tuvimos muchas chances de gol. Donde hubiésemos podido tomar mejores decisiones para culminar mejor. Y creo que eso nos hubiese dado el triunfo contra Uruguay. En la eliminatoria pasada, justo en estas épocas, vimos un punto de quiebre. En el partido con Ecuador en Lima, que coincide con esto. ¿Qué crees que le falta a esta selección, a la del 2021, en comparación a esa, para hacer el punto de quiebre? O sea, no es que le falte. Creo que cuando este grupo deja de jugar, creo que pierde un poquito el timing. O ese enganche que nosotros tenemos con cada uno de nosotros. Pero nuevamente que se junta, creo que nos va mejor. Y mientras los días pasan, creo que el equipo se va sentando. Se va metiendo más la idea de que es un equipo que juega al fútbol. Que sabe en qué momento aprieta, sabe en qué momento no. Sabe cuándo va. O sea, este grupo, mientras pasan los días, se va componiendo mejor. Bueno, creo yo, ¿no? Te vimos en un duelo aparte con Diego Godín en el último partido. ¿Qué se dijeron? Nada. Yo con Godín y con José María, creo que no, o sea, nos conocemos desde muchos años. Hemos jugado en contra muchos años, sobre todo con Godín. Tuvimos un pequeño roce ahí, pero nada. O sea, son cosas del fútbol que pasan. ¿Para qué está Perú en lo que tiene la eliminatoria? ¿Para qué? Para pelear la eliminatoria, para pelear la clasificación, obviamente. Tenemos un equipo muy, muy, muy competitivo. Y lo hemos demostrado en toda Sudamérica. Lo hemos demostrado en el Mundial también. No fue fácil ganarnos. Creo que esta es una selección que crece y crece y crece y creo que no tiene límites. Y nada, esperemos llegar y concretar nuestro objetivo que es clasificar a Qatar. ¿Cómo te sientes tú en lo personal? Yo muy, muy bien. Me siento muy bien. Creo que espero sentirme mejor, recuperar mi nivel en este tiempo. Gracias a Dios me siento muy bien físicamente, que es lo primero para poder disputar partidos de este tipo de ritmos intensos. Y nada, poco a poco iré recuperándolo. Obviamente necesito continuidad, necesito darle secuencia a mi fútbol y luego, luego estaré volviendo a hacer lo que yo era antes. ¿Te sentirías cómodo jugando a la balapadula? Sí, sí, sí. No tendría ningún problema. Yo creo que siempre la situación es adecuarse a todo lo que pide el profe. Y nada, yo soy un jugador que siempre me he tratado de escuchar lo que me pide el profe, de seguir lo que el profe pide y nada, estamos para eso, para aportar un granito de arena. Las dos últimas. ¿Cómo ganar la Venezuela? Creo que jugando fútbol. No podemos perder nuestra identidad de mover la pelota, jugar al fútbol al ras del piso. Seguramente ellos van a venir a jugarnos y a dar la vida por este partido, porque obviamente también están en una situación incómoda. Pero nosotros sabemos qué hacer dentro del campo. Creo que nos conocemos, venimos jugando hace mucho tiempo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer dentro del campo. La última que nos hacen llegar. Jefferson Farfán dijo en su presentación en la Alianza que te iba a traer de los pelos. ¿Cuánto falta para eso? ¿Qué tan cerca está eso? ¿Se va a concretar eso en algún momento? En algún momento sí. ¿Cuánto falta? Yo no lo sé. Yo todavía tengo contrato. Estoy viendo todavía cómo va a ser mi futuro. Yo no tengo todavía fechas para mi regreso al Perú, pero seguramente algún día será realizado. Dale, Pablo. Muchísimas gracias y que se te venga todo lo mejor. Gracias.